Hola a todos, soy Alfredo Cobos del Centro de Estudios Fiscales, Innovación y Negocios, el CEPIN. Y si eres de esos contadores y contadoras que están preocupados por todo lo que se viene para 2022, por todos los cambios, por la llegada del régimen simplificado de confianza, quédate porque esto te va a interesar y mucho. Y esto sin duda, 2022 representa un año de grandes retos, grandes cambios, cosas que tenemos que adaptar los contadores y por supuesto de una inminente reforma fiscal que trae consigo el nacimiento del régimen simplificado de confianza. Una alternativa tanto para personas físicas como para personas morales, que nada más se parece que en el nombre, porque la de personas morales es una cosa y la de físicas es completamente distinta, pero abismalmente opuesta, son cosas completamente distintas. Nada más le pusieron el mismo nombre, pero no se parece en nada. Y si vamos a centrarnos en este momento en hablar del reciclo o el régimen simplificado de confianza para las personas físicas, toca saber que será ese espacio, ese régimen fiscal en el que van a terminar una gran cantidad de contribuyentes que hoy por hoy ya están tributando, que están a lo mejor en RIF, que están en AGAPES, que están en actividades empresariales y profesionales o incluso en arrendamiento y que van a migrar a ese nuevo régimen fiscal simplificado de confianza en el cual los impuestos se van a determinar en función de los ingresos. Y lo más importante en estos casos es anticiparnos al cambio, es tener claro cuáles van a ser los movimientos que la autoridad está planeando, qué dice la iniciativa de ley, cómo se está discutiendo en comisiones y por supuesto en el Congreso para finalmente convertirse ya en la versión definitiva. Pero lo más importante, te decía, es anticiparse al cambio. No estarnos esperando hasta que llegue el momento cuando ya todo sea un hecho y tengamos que reaccionar. No, vamos a aprender a planear, vamos a planearlo de manera estratégica para que esta transición sea absolutamente exitosa para todos nuestros clientes. Por ello, para que nada te tome por sorpresa, para que sepas realmente de qué va el asunto y tengas todas las herramientas necesarias para anticiparte al cambio y aprovecharlo a tu favor y también en favor de todos y cada uno de tus clientes y los contribuyentes que se acerquen a solicitar tus servicios, tenemos en Cefim un curso súper especial preparado precisamente en torno al régimen simplificado de confianza de las personas físicas. Estamos a punto de arrancar y es un curso completamente autodirigido. Tú ingresas a la plataforma durante cinco días de trabajo y actualización. Tú decides a qué hora conectarte sin horarios fijos, sin tener que estar puntualmente en algún momento del día. No, de acuerdo con tus tiempos y en tus espacios, tú te conectas, avances a tu ritmo. Te sugerimos dedicar dos horas cada día para completar el contenido, donde no solamente vas a ver los temas en video, audio, sino que también vas a resolver ejercicios, actividades y tareas que serán evaluadas por el instructor, que en este caso voy a ser yo, para por supuesto darte toda la retroalimentación necesaria y asegurarnos que el aprendizaje está llegando al lugar correcto. Así que estamos a nada de arrancar. El costo es de tan solo 460 pesos y te tienes que superinscribir, pero ya, porque se agotan los lugares. Tenemos un cupo limitado y nos va a encantar que tengas las estrategias para que juntos planeemos una transición exitosa rumbo a 2022 y sacarle el máximo provecho a todos estos cambios. Te estarás preguntando qué temas vamos a ver. Te los cuento. Nos arrancamos identificando quiénes son los sujetos del régimen simplificado de confianza. Luego hablaremos de la determinación del pago del impuesto sobre la renta mensual. Finalmente, tocaremos el punto del impuesto y la declaración anual, pero la cosa no acaba ahí. Veremos su relación con las obligaciones de IVA, el efecto que va a tener en las obligaciones en materia de sueldos y salarios. Todo lo relativo a las retenciones en reciclo, personas físicas, que se viene una retención universal en esos casos, lo vamos a analizar. Y también, lo más importante que ya te decía yo, anticiparnos al cambio y planear la transición para RIF, para GAPES, para arrendamiento y actividades empresariales y profesionales, rematando con la salida del régimen y otras obligaciones. Todo eso desde un punto de vista estratégico. ¿Para qué? Para anticiparte al cambio, planear la transición y ayudarle a tus clientes a hacerlo de la mejor manera y tener todas las herramientas que necesitas para que 2022 sea un gran año para ser contadores. Así que corre a inscribirte porque los lugares se agotan y estamos a nada. A nada de empezar, abajo del video te dejo todos los detalles y nos vemos en el curso. Hasta entonces.